Usted, soy Ari Paluch, buen día. Hola Ari, buen día. Gracias por atenderme. Bueno, ayer, ¿qué es lo que finalmente se había propuesto? Y finalmente, ¿qué es lo que se aprobó? ¿Lo que se aprobó es lo que se había propuesto? ¿O tuvo alguna modificación con respecto al proyecto original? Sí, tuvo algunas modificaciones en trabajo en comisión. Pero, a ver, yo no quiero enmarcar solamente la ley que aprobamos ayer sobre este tipo de transporte ilegal o irregular. Bueno, vamos a empezar por lo bueno, o sea, por lo que implica de beneficio y después me tengo que meter en el tema que inevitablemente no se convoca también. ¿Qué pasa con el transporte de piqueteros en microescolares? ¿Qué pasa con los que conducen para Uber, etcétera? Pero bueno, a ver, ¿qué beneficios tenemos desde hoy o desde cuando sea en el tránsito porteño? Bueno, por ejemplo, aquellos motociclistas que circulan por la vereda, por la acera o en contramano por la calle... O sea, un montón de ellos, sí. Sí, hoy se les va a retener con esta ley que aprobamos la licencia de conducir y el motovehículo. Digamos, consideramos que es una falta muy grave que pone en peligro a los peatones y a los conductores que circulan por las calles de la ciudad, de igual forma que llevan menores de 16 años, que así está establecido en el código, y también si el ocupante está con niveles de alcohol, como también lo especifica el código. Eso, por un lado, me parece que es un cambio rotundo, digamos, que va a hacer que el control sea más eficiente y que este tipo de conductas se piensen antes de realizarlas en la vía pública. Otra de las situaciones que hablamos del transporte legal, como te comentaba, hablamos de taxis, escolares, de remises. Entonces, hoy hay sanciones que ya están tipificadas, pero lo que se le hace es una retención de la licencia de conducir y en algunos casos se lo inhabilita, se lo suspende para que no maneje este vehículo de transporte de pasajeros y hasta en algunos casos se le da la baja deshabilitación. A ver, vamos a trasladarlo a los hechos. Mucho más nosotros que vivimos desplazándonos por el centro y observamos como la 9 de julio, por ejemplo, se llena de micros. A ver, la próxima vez que esto suceda, las autoridades ya están facultadas de una normativa que va a hacer lo siguiente. Viene un microescolar, ¿no? Entonces, no para, le pide la documentación y, che, estos pibes, me parece que no van a la escuela, no están trasladando escolares, están trasladando personas que van a una manifestación. ¿Qué pasa en tal caso? Bueno, hoy estaba estipulada una multa económica que va de entre los 2.700 a los 27.000 pesos, se le incorpora con esta ley que se le retenga la licencia de conducir y se le da de baja la habilitación para transportar pasajeros escolares. O sea, porque se lo encuentra en la vía pública brindando un servicio para el cual no está habilitado y esta es una falta gravísima. Consideramos que esta incorporación a las sanciones que se le venían dando va a hacer también que modifiquen su conducta. Ahora, ¿hasta ahora los multaban porque dejaban el micro ahí tirado en la 9 de julio, cosa que no podíamos hacer ninguno de nosotros con otros autos? ¿O los multaban porque corroboraban que adentro del micro no había chicos o escolares? No, se los multaba por obstrucción de vía o estacionamiento indebida. En este caso, ahora ya se le incorpora la figura de inhabilitación o suspensión o baja, digamos, de la habilitación para que eso pasa hoy. El microescolar se lo encuentra hoy en la 9 de julio, mañana ya ha estado de baja, no puede transportar más escolares. Pero hasta ahora ellos, si no hubieran incumplido con la norma y dejaban el micro tirado donde sea, ¿estaban habilitados al ser microescolar a llevar a adultos a una manifestación política o no estaban habilitados? No, la habilitación no se los permite. ¿Y no se los sancionaba por eso igual? No, porque no estaba esa figura de incautarle la licencia de conducir y darlo de baja. La sanción hoy, más allá de lo económico que ya estaba tipificado, es la baja de la habilitación. Es un acto administrativo que no estaba incorporado dentro de la figura de la sanción. O sea que muchos de los muchachos que ahora están, y muchachas, porque hay hombres y mujeres que conducen microescolar, que nos escuchan esta mañana llevando a los niños al colegio, deben saber que la próxima vez, porque no deja de ser un achango, un ingreso adicional, la próxima vez que los contraten para trasladar personas a una manifestación, se pueden ver sometidos a la quita del registro. Claro, a la quita del registro y la baja de la habilitación para conducir microescolar. O sea que puede llegar a ser un muy mal negocio. O sea, la changuita que siempre es tentadora de que me paguen para llevar gente en el micro, puede terminar siendo muy cara porque puedo quedarme sin la licencia para hacer lo que hago cada mañana, que es transportar chicos. Claro, para eso la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Transporte, lo habilita para que lleve qué tipo de pasajeros debe llegar y las condiciones que debe tener el vehículo para trasladar en forma segura a los pasajeros. Y bueno, y se lo encuentra la vía pública haciendo otro tipo de actividad, digamos, que no es por la cual está habilitado. Por otra parte, tengo entendido que también, porque vamos a hablar del tema de los choferes de este tipo de plataformas digitales y las ilegalidades en torno a la misma actividad. Pero un taxista, que lamentablemente esto se ha convertido en habitual, es una excepción porque la mayoría de los taxistas son personas de trabajo que no están pegándole a nadie, ¿no? Pero si un taxista agrediera a un pasajero, a otro conductor, a un vecino, ¿se le puede retener la licencia sin esperar la decisión judicial, digamos? Así es. También hemos legislado sobre una figura de retención preventiva, de licencia de conducir y de habilitación, digamos, para transportar pasajeros, porque consideramos que últimamente se han visto algunas actuaciones por parte de estos conductores profesionales en la vía pública que ponen en riesgo la salud o la seguridad, digamos, de lo que transportan y del resto de la comunidad. Un ejemplo puede ser, no sé si lo han visto, el taxista que agrede a otra taxista en la vía pública, un taxista que va o está estacionado sobre un carril de ciclovías y que quita el dominio de la patente de su vehículo y agrede a una ciclista. Digamos, hay situaciones que consideramos que no se pueden permitir a la hora de transportar pasajeros, que es la actitud que no queremos promover y repudiamos a aquellos también taxistas o personas que en busca de estos transportes ilegales también generan una inseguridad y ponen en riesgo la vida del resto de los pasajeros. Está bien. Y por último, ¿qué pasa? Porque hay mucha gente, teniendo en cuenta la crisis económica, que ha encontrado como complemento a su trabajo o directamente como reemplazo del trabajo que ha perdido, ser el chofer de Uber, que es la plataforma digital así más conocida de transporte, que en la Ciudad de Buenos Aires no está encuadrada legalmente. Pero bueno, sin embargo, hay muchos usuarios y hay muchos choferes. ¿A qué se pueden someter de aquí en más con la nueva norma? Bueno, hoy en los controles en la vía pública, hasta el día de ayer, las sanciones que iban eran 10.000 unidades fijas. Había una variante en la legislación que por eso también se enmarcó a todo el transporte ilegal, porque antes estaban enmarcados los taxis truchos, vamos a decir, los taxis que se pintaban que no eran taxis, los taxis que no eran remises. Bueno, se los incorporó a este tipo de transporte ilegal o irregular, que no tiene ninguna regulación también para esta multa. Después se le retiene la licencia de conducir, después se ha retenido entre 7 y 30 días y si es una licencia de conducir de la Ciudad de Buenos Aires, se le quita 10 puntos del scoring. La verdad que nosotros, cuando uno dice por la falta de trabajo, la situación económica, en la Ciudad de Buenos Aires, el transporte ilegal, hay lugar para todos. Yo entiendo que a veces por ahí es más fácil ir hacia lo que es menos, vamos a decir, costoso para habilitar, porque bueno, hoy hay una normativa y nosotros tenemos que cumplirla. Hay remises, hay taxis y hay una limitación, digamos, todo tiene un tope. Entonces, dejar el mercado libre o que se incorporen más autos a la ciudad sin ninguna regulación, restricción y control por parte del Estado es muy difícil. ¿Y hay manera, por último, de que se pueda encuadrar la actividad de Uber? ¿Esto no será posible por la resistencia de ellos, por la presión de los taxistas o por lo que fuere? Mira, Ari, hace dos años que llegó este tipo de plataforma a la Ciudad de Buenos Aires, se han conversado muchísimas veces y la ciudad siempre fue con la misma postura de que se enmarquen dentro de la legislación vigente. Te doy un ejemplo de otra plataforma que sí se reguló, es Cabify o Cabify, digamos, está habilitada como remises, es una plataforma que contacta vehículos autorizados con usuarios, pasajeros, y la verdad que está funcionando muy bien. A diferencia de ellos, bueno, hasta ahora no se ha llegado a un consenso y la verdad que nosotros... ¿Qué es lo que paga Cabify, por ejemplo, que lo paga Uber todavía? Bueno, primero tiene una habilitación de remis, digamos, ya tiene una habilitación, tiene unos impuestos, los choferes están debidamente identificados, tienen licencia de conducir profesional, tienen un seguro correspondiente para el traslado de pasajeros, digamos, cumplen con los requisitos que pone la norma y entendemos también, que es lo que te quería comentar, nosotros venimos con toda una política de desaliento del uso del auto particular, venimos con que queremos que todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires traten en lo posible de viajar de forma... El transporte público, sí. El transporte público de forma masiva. Perdón. No, está bien, todos queremos a las mascotas. Y entonces esto va contra mano de esa política. Claro, incorporar mano. Y, pero, a ver, ¿cuántas licencias de taxis hay hoy habilitadas en la Ciudad Autónoma? Bueno, hoy actualmente tenemos 38.000 licencias. ¿Y se siguen dando nuevas licencias o ya no? No, está el tope. Y también contarte que si uno dice, bueno, podemos jerarquizar, podemos mejorar el servicio que tenemos legal hoy en la ciudad, sí, también hemos presentado un proyecto de ley para modernizar el servicio de taxis, porque consideramos que también se tiene que ayornar la actividad a las nuevas tecnologías. Bueno, pero empieza a ver algunos avances en la materia. Bueno, entonces, no se está escuchando en este momento choferes de transporte escolar, no se están escuchando taxistas, no se están escuchando conductores de Cabify, conductores de Uber. Estos últimos deben saber que ahora se han endurecido las sanciones, con posibilidad de pérdida de registro hasta un mes, y multas que están cerca de los 180.000 pesos. Muchísimas gracias, Cristina. Y la pregunta más importante, ¿de qué raza es el perrito? Es un Weimar Aderes. ¡Oh, perrito, perrote! Flaquito, fibroso, lindo perro. Bueno. Sí, hermoso. Gracias, Cristina. Gracias, saludos. Un beso, hasta luego. Hola, Pedro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ari, ¿cómo va eso? Bien, te acordás que esto de que somos buenos pronosticadores, supuestamente el progresismo es el kirchnerismo, ¿no? Entonces, el kirchnerismo tenía una presidente que no quería saber nada con el aborto. No, nada. Y Macri es la derecha y Macri propició el debate del aborto. Bueno, me acordé de esto porque ayer fue como el Uberto, ¿no? El Uber, vos decís, no, el Uber es de Chetos, de los que van a Miami, ¿no? Y por eso el macrismo tendría que apoyar.